¡Judas Patas Peludas! ¡Se comen las memeras! ¡Judas Patas Peludas! Presenta Judas Patas Peludas Judas Patas Peludas ¡Judas Patas Peludas! ¡Judas Patas Peludas! ¡Judas Patas Peludas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien! Se descargó el otro ¡Gracias! ¿Agua, niño? ¿Agua con el niño? ¡Gracias! ¡Chino! ¡Chino! Adelante, adelante ¡Gracias! 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 ¡Y el sapuca y bien arriba que se escuche bien fuerte! ¡Budas patas peludas! ¡Budas patas peludas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Budas patas peludas! 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 ¡Y el sapuca y bien arriba que se escuche bien fuerte! ¡Budas patas peludas! ¡Budas patas peludas! ¡Budas patas peludas! ¡Budas patas peludas! ¡Budas patas peludas!